Voy a empezar a grabar. Bien, y hablamos acerca de clasificaciones de conjuntos de instrucciones y de cómo podríamos clasificarlos de acuerdo con diferentes criterios. Luego decía, adelantando un poco lo que vamos a ver hoy, es que hay que hablar acerca del tipo y tamaño de operandos que se van a utilizar en ese conjunto de instrucciones. Por supuesto, las operaciones tienen que estar referidas a un cierto tipo de dato, y entonces qué tipos de dato y qué tamaños de dato son los que vamos a utilizar. Como pueden estar viendo en la diapositiva, pues hay diferentes tamaños. Por ejemplo, un byte, ya sabemos, ¿no? Bueno, un byte, ya sabemos hoy día, son 8 bits. No ha sido así siempre. Hace muchos años, digamos, el byte tenía cierto tamaño dependiendo de la arquitectura. Desde hace mucho tiempo ya se estandarizó como en 8 bits. Todos los bytes miden 8 bits en general. Desde hace mucho. Este, que es el equivalente a un char en C, ¿no? 8 bits. Este, luego también tenemos una media palabra, ¿no? 16 bits. Es lo que conocemos en C, en Java también, como un short, ¿no? Este, una palabra, son 32 bits, ¿no? Que conoceríamos como un int, un float en C. Este, y una doble palabra, 64 bits, ¿no? Que es, hoy por hoy es como el tamaño más usual en los procesadores, ¿no? Cada vez que decimos que un procesador es de n bits, lo que estamos tratando de decir realmente es que los operandos que entran a la luz son de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, en particular los procesadores de hoy son de 64 bits. Este es el tipo de dato más usual, por supuesto. Y correspondería con un long, por ejemplo, en C, o con un doble, ¿no? Este, que también mide 64 bits, aunque sea de punto flotante, digamos. Bien, ¿qué tanto se usan? Digamos, pensando en que, aplicando la ley de Amdal, ¿recuerdan? Hay que hacer mejor lo más común. Pensando en el hardware, en el diseño del hardware, ¿a qué le daríamos prioridad? Cuando, si tuviéramos en algún momento una disyuntiva de diseñar, pues no sé, por ejemplo, el ALU, ¿no? ¿De qué tamaño los operandos del ALU? ¿De qué tamaño los registros del procesador? ¿De qué tamaño, etcétera, ¿no? Las cosas que vamos a utilizar dentro del CPU, ¿no? Este, bueno, en este diagrama lo que estamos viendo justamente es la frecuencia de uso de cada uno de esos tamaños. Este, como podrán ver, es diferente en aritmética entera, que es el círculo más externo, que en aritmética de punto flotante, que es el más interior, ¿no? Está más al centro. Este, por ejemplo, los bytes se utilizan solamente el 10% de las veces en aritmética entera. O sea, el 26% de las veces se utilizan palabras de 32 bits. Y hoy por hoy, el 59% de las operaciones en aritmética entera utilizan operandos de 64 bits. Este, en punto flotante, pues, por supuesto, cosas más chiquitas, son muy poco frecuentes, ¿no? Este, el 29% de las veces se utilizan words y el 70% de las veces se utilizan double words, ¿no? Este, entonces, por supuesto, digamos, si diseñáramos hoy día un procesador, lo haríamos con operandos de 64 bits, ¿no? Este, tanto en aritmética de punto flotante como en aritmética entera. Atendiendo a esta distribución de frecuencias, ¿no? Otra cosa que habría que decidir en un conjunto de instrucciones es esto, que se llama el Endianess. Uno no se da cuenta de que está ahí, pero siempre existe, ¿no? El Endianess se refiere a, cada vez que yo accedo a un dato, y ese dato es, pues, alguno de estos, ¿no? De alguno de estos tipos, en particular de los que están, de los que son mayores a un byte. Si mide un byte, debo decir, perdón, si mide dos bytes, tres, cuatro bytes, ¿no? Este, ¿cómo acomodo esos bytes en la memoria? Voy a hacer una anotación. Recordemos que la unidad mínima direccionable de memoria es un byte. Es decir, podemos concebir la memoria como un arreglo enorme de bytes, donde cada byte de esa memoria es identificable unívocamente por un índice, ¿no? Que es su dirección. Por eso decimos que el byte es la unidad de memoria mínima direccionable, ¿no? Es el mínimo tamaño de dato que tiene un nombre propio en la memoria, es un byte. Bien, tomándose en consideración, entonces, lo que hacemos es acomodar bytes en la memoria. Y cuando recibimos un operando de 64 bits, tenemos que acomodar esos 8 bytes en la memoria, ¿no? Este, ¿cómo los acomodamos? Pues, no sé. A eso se refiere el Endianess. Se refiere a cómo acomodamos los bytes de un operando que mide más de uno en la memoria. Hay dos opciones, ¿no? En general. Little Endian y Big Endian. Los nombres, los nombres provienen de este relato de Jonathan Swift de los viajes de Bolívar, ¿no? En algún momento entran en contacto con un par de tribus, los Little Endian y los Big Endian, ¿no? Los Little Endian se distinguen de los Big Endian porque se comen el huevo al revés, ¿no? Ven que los huevos tienen una cierta forma, así como están más angostitos en uno de sus extremos que en el otro. Los Little Endian se lo comen abriendo el extremo más cortito. Y los Big Endian se lo comen abriendo el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno. De ahí vienen los nombres estos extraños. Este, en Little Endian lo que hacemos es acomodar, como se puede ver en el ejemplo, ¿no? Acomodar las cosas como en el orden en el que vienen. Digamos que mi idea es hacer un Store Half-Bord. O sea, voy a guardar un operando de tamaño Half-Bord que, como vemos aquí, es de 16 bits, ¿no? Voy a acomodar 16 bits, es decir, 2 bytes, 2 bytes, en la memoria. Están guardados originalmente en el registro 1 y lo voy a guardar en la dirección de memoria 013FD, ¿no? Escrito en hexadecimal. El registro 1, entonces, tiene un número. Digamos que el número que tiene guardado ese registro es este. 2F, 4C. Diciendo que la parte más significativa, el byte más significativo al que le corresponden las potencias de 2 mayores, es el que tiene 2F como contenido. Y el byte menos significativo, al que le corresponderían en estos 16 bits, las potencias de 2 más cortas, más pequeñas, es este 4C. Entonces, podemos ver el registro 1, digamos, como constituido de 2 bytes. El most significative byte y el less significative byte, ¿no? 2F y 4C respectivamente. Ahora, ¿cómo los acomodamos en la memoria? Bueno, si la máquina que estamos usando es Big Endian, entonces, pues, el 4C viene en la dirección de memoria más alta, ¿no? Y el 2F viene en la dirección de memoria más baja, ¿no? Porque, bueno, 0X3FD es un número menor que 0X3FE, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, ponemos primero, en la memoria más baja, en la dirección más chiquita, ponemos lo más significativo primero. Y después lo menos significativo. Así vamos, ¿no? En ese orden. Si el operando midiera más bytes, igual empezamos por el más significativo y luego vamos poniendo todos los demás. en orden, digamos, de menor significatividad, hacia adelante en las direcciones. Si la máquina, en cambio, es Little Endian, como la que está acá a la derecha, digamos, entonces se acomodaría primero el 4C, el menos significativo en la memoria más baja, en la dirección más baja, y el 2F, que es el más significativo en la dirección de memoria más alta. Otra vez, si viviera más de eso, más de 2 bytes, pues también empezamos por el menos significativo y los vamos poniendo en direcciones más altas conforme aumenta su significatividad, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, digamos? ¿Alguna vez? ¿Perdón? Sí. Bueno, sí, entiendo todo lo que estás diciendo, nomás tengo esta duda. ¿Qué tipo de máquinas serían las BID-Endian y las BID-Endian? ¿Cómo que máquinas serían esas? Pues, cualquier máquina, hoy día prácticamente cualquier máquina puede ser alguna de estas dos, ¿no? En los procesadores actuales, pues esto se decide, típicamente, moviendo algún jumper en el motherboard del procesador. O, este, mediante algún switch, digamos, ¿no? Este, en muchas de las máquinas actuales. Antaño, digamos, eso no era modificable, este, y, por ejemplo, los procesadores de Intel, típicamente son BID-Endian, todos ellos, ¿no? Los procesadores de los procesadores de mainframes eran BID-Endian, eran BID-Endian, casi todos. Yo me enteré, de estas cosas uno no se entera, porque uno normalmente no manipula estas cosas directamente. Se hacen solitas, digamos, ¿no? Y cualquiera de las dos convenciones es igualmente válida, por cierto. Yo me enteré de esto. En algún momento estaba haciendo yo un programa en una IBM PS60, ¿no? Este, es una máquina, digamos, con procesador de Intel. Este, una PC, pues. Y estaba yo programando en ella, haciendo un programa que transfería datos de ahí a un mainframe, una HP 9000, ¿no? Este, haciendo algo, era un programa que trataba de hacer como una representación más abstracta de alto nivel de algunas cosas. Entonces, utilizaba yo tipos de datos, ¿no? Definía yo tipos de datos, y esos tipos de datos tenían, pues, medían más de un byte. Pues, bueno, mi programa transfería datos, transfería cosas de la PS60 a la HP 9000, ¿no? Y, pues, hice mi programa en C, etcétera, ¿no? Enviaba yo los datos, los enviaba yo por el puerto serial. Entonces, tenía que enviar byte por byte. Y luego los rearmaba yo del otro lado, porque recordemos, ¿no? Como dije hace ratito, que mi programa trataba de usar tipos de datos que eran más complejos que un byte, pues. Entonces, yo enviaba, digamos, un doble, y del otro lado se acomodaban los bytes para formar el doble, ¿no? Cada uno de los bytes que se recibían. Y mi programa no funcionaba. Las cosas que estaban de este lado no eran las mismas que estaban del otro lado. No entendía por qué. Y cuando enviaba yo texto, cuando enviaba yo caracteres, sí llegaban bien. Entonces, no entendía yo qué pasaba. Hasta que vi un vaciado de la memoria de mi programa en la PC y un vaciado de mi programa en la memoria del HP. Y entonces me di cuenta de que estaba todo al revés. Porque, en efecto, la máquina HP era Big Endian, ¿no? Era un mainframe, Big Endian. Y la PC que tenía yo, pues, era una Little Endian de Intel. Entonces, bueno, ese fue mi desafortunado encuentro con el Endian desde una computadora, ¿no? Así fue cuando me enteré de esas cosas. ¿Y ya lo resolviste nada más cambiando el jumper o cómo lo resolviste? No, en ese caso, en ese momento, pues, no era configurable eso. Así que, pues, lo que, como lo hice para resolverlo, fue, pues, acomodando las cosas al revés, ¿no? En la otra máquina y ya. O sea, tampoco fue tanto problema, pues, pero, pues, ya. Pero, bueno, cosas que, ¿cuál de las dos alternativas es la mejor? Ninguna. Solo es algo que hay que decidir. Pero cualquiera de las dos decisiones es igualmente válida, ¿no? Y no tienen un impacto en el desempeño y no tienen, no es mayor detalle, digamos, ¿no? Al respecto. Ok. Gracias. De nuevo. Este, bien. Eso es respecto al Endian. Eso es algo que hay que decidir, decía yo, pero no impacta mayormente, ¿no? Otra cosa que hay que decidir es esta. El alineamiento. Vamos a decir que un dato de tamaño N, N bytes, ¿no? Está alineado en una dirección de memoria D, si y solo sí, D es múltiplo de N. O sea, un dato de tamaño 4, de 4 bytes, está alineado en todas las direcciones múltiplos de 4. Justamente de ese tamaño, ¿no? Este, un dato de tamaño Half-Gord, un Half-Gord son 2 bytes, entonces está alineado en todas las direcciones pares, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, este es el alineamiento. ¿Para qué sirve el alineamiento? Parece también como otra cosa que no tiene importancia, ¿verdad? Pero esta sí, esta sí tiene. Este, el alineamiento sirve para regular los accesos a memoria de la mejor manera posible. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un dato de tamaño 4, como dije hace ratito, 4 bytes, y que la memoria, la memoria, por naturaleza, me entrega bloques de tamaño 4 exactamente, ¿no? Este, porque por supuesto las memorias, cuando yo le pido un byte a la memoria, no me entrega el byte. Me entrega un cacho de memoria donde está contenido ese byte. Las memorias siempre trabajan por bloques porque es mucho más eficiente transferir un bloquesote a transferir byte por byte, ¿no? Entonces, bueno, si estamos conscientes de ello, imagínense, decía yo, que tengo un dato que mide 4 bytes. Es este de azul aquí, ¿no? Y que lo tengo acomodado en la memoria, pero no alineado. Entonces, cuando yo acceda a ese dato, la memoria que sí está alineada, me va a dar un bloque de 4 bytes, este de aquí, y va a tener ella, o mi procesador, va a tener que hacer las operaciones necesarias para pedirle otro byte, digo otro bloque, perdón, de 4 bytes. Y cuando llegue, va a hacer el filtrado y lo que necesite para pegar los cachos que vienen separados en cada uno de los dos bloques que me dio la memoria, ¿no? Es decir, un solo acceso, el acceso a un solo dato del tamaño adecuado para que la memoria haga una sola transferencia, se transformó en dos accesos a memoria, que nunca es bueno, ¿verdad? Porque la memoria es órdenes de magnitud más lenta que el procesador. Así que no está chido, ¿no? Es mejor que los datos estén alineados. ¿Alineados respecto a qué? Respecto a la ley de Andar, lo más usual. Si el tamaño de datos hoy día es 64 bytes, entonces estaría chido que nuestras memorias estén, o nuestro acceso a los datos estén siempre alineados en 64 bits, pues, ¿no? Es decir, en 8, en múltiplos de 8, ¿no? Bueno, eso respecto al alineamiento, entonces ese sí importa. ¿No? Bueno, otra cosa que hay que decidir es qué modos de direccionamiento le vamos a proporcionar al hardware, al procesador, pues, ¿no? ¿Qué es un modo de direccionamiento? Bueno, un modo de direccionamiento es una manera de decir cómo acceder al dato que realmente quiero, como operando en la operación, ¿no? En la operación decíamos, en la clase pasada, hay que, debemos decir qué hay que hacer. A eso le llamamos el código de operación, el opcode en inglés, ¿no? ¿Y con quién hay que hacerlo? O sea, los operandos. Pero esos operandos, pues, están guardados en algún lugar, ¿no? Típicamente en la memoria, originalmente, ¿no? Este, y, pues, ¿dónde? ¿Cómo decimos dónde encontrarlos, no? A eso se refiere el modo de direccionamiento. A decir cómo acceder a los datos que necesito para trabajar realmente, ¿no? A eso se refieren los modos de direccionamiento, entonces. Voy a poner aquí algunos, ¿no? Este, miren, por ejemplo, cuando, cuando el dato está guardado en un registro del procesador, ¿no? Por ejemplo, como en esta operación, la primera que está aquí, que dice, suma el contenido del registro 4 con el contenido del registro 3. Por cierto, imaginemos que el significado de esta operación es este que puse aquí, ¿no? A los registros, voy al lugar 4 del banco de registros, y le pongo el resultado de sumar eso mismo que tiene ahí ahorita en este momento, sumado con el registro 3, ¿no? Es decir, el registro 4 es el registro destino, y también utilizo el registro 4 como origen para sumarlo con el registro 3, y el resultado lo guardo en el registro 4, ¿no? Ese es el significado. ¿Alguna duda de cómo leer el significado aquí, en la columna de medio? ¿Todo bien? Bueno, si en algún momento algo no es claro de esta lectura, me avisan, porfa, ¿no? Este, bien. Este es un modo de direccionamiento que se llama de registro, porque el operando está en un registro del procesador. No tengo que ir a ningún lado, extraño ni a la memoria, no, está aquí en el registro. Otra posibilidad es como esta, miren, ¿no? Esta instrucción que está aquí en el segundo renglón, dice, suma un número 3. A lo mejor se representa así, el número 3, ¿no? Gato 3. Con el contenido del registro 4, y el resultado lo guardas en el registro 4. Eso dice aquí el significado, ¿no? El registro 4 se actualiza con el resultado de sumar el contenido que tiene ahora con el número 3. Ese número 3 está, es constante y está, aparece allí en la instrucción, ¿no? Codificado allí mismo en la instrucción. Cuando traigo la instrucción, estoy trayéndola de la memoria, ¿no? Viene con su operando ya. Eso está chido, ¿no? Se llama direccionamiento inmediato. El operando está allí mismo, en la instrucción. No tengo que ir a ningún lado por él. Lo leí junto con ella, ¿no? Todo está padre. Ese es otro modo de direccionamiento. Otro, miren, este de acá. Modo de direccionamiento de desplazamiento. Es, esta cosa que escribí aquí, significa lo siguiente. Al registro 4 le voy a actualizar su estado, tomándolo como operando, para sumarlo con el contenido de la memoria, que está 100 bytes más abajo de lo que diga el registro 1. Eso significa esto de aquí, ¿no? 100, paréntesis R1. Es decir, tomo R1 como una dirección de memoria. El 100 como un desplazamiento a partir de ese lugar de la memoria. Y eso me define un lugar nuevo. Ese lugar nuevo es donde está guardado el operando que yo quiero, realmente. ¿Sí? Ese es un poco... Ajá, Mem se refiere a memoria. Sí, ya él. Ese es un poco más enredado. ¿Les quedó claro ese? ¿Me expliqué bien? David, yo tengo una duda. Bueno. O sea, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Gracias. Estos modos de direccionamiento, ya en la práctica, uno lo decide, o puede ser que en el mismo momento que se están ejecutando tus operaciones, ¿puedes tener a la vez cualquier tipo de estos direccionamientos? ¿O uno lo decide o cómo, en la práctica, cómo se usa? Nos decide el que diseña el hardware, ¿no? Porque son cosas que uno tiene que decidir con el conjunto de instrucciones que va a proporcionar, ¿no? La máquina. Entonces, cuando se diseña el conjunto de instrucciones, cuando se diseña ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el catálogo de cosas que vas a saber hacer en el hardware? Cuando diseñas eso, es cuando diseñas también qué modo de direccionamiento le vas a poner por una parte de esa misma decisión, digamos, ¿no? Pero, ¿puedes decidir en la hora que tú estructuras cómo lo vas a hacer? ¿Puede ser, es posible que tú decidas utilizar dos de estos modos de direccionamiento o nada más puedes usar uno? En cada operación usa solo uno. Y, bueno, cuando diseñas el conjunto de instrucciones, por supuesto, puedes dar un catálogo de estos, ¿no? O sea, típicamente, por cierto, los que puse aquí, una sola computadora podría tener todos estos. ¿No? Este, de hecho, fue una parte de la decisión importante despuésito, por cierto. ¿Cuáles le vamos a poner? Bien, entonces, no hay ninguna duda con este desplazamiento. Bien. Fíjense que se parece un poco a este de acá abajo, ¿no? Al que dice aquí indirecto. Que es tomar el registro 4 y sumarlo con el contenido de la memoria indicado por o cuya dirección es el contenido del registro 1, ¿no? El registro 1 lo utilizo como dirección de memoria. Voy a ese lugar de la memoria y me traigo el operando que sumo con el registro 4 para guardar el resultado en el registro 4, ¿no? Ese es indirecto, se llama. Y también este de aquí el desplazamiento también se parece un poco a este que está acá, a este que puse aquí que se llama directo, ¿no? Fíjense, aquí es suma el registro 4 con el contenido de la memoria en la dirección 1001, ¿no? Entonces estoy poniendo ahí la dirección explícitamente en la instrucción. Entonces voy a la memoria, la dirección 1001, me traigo el operando y ese lo sumo con el registro 4, ¿no? Este, se parecen estos dos, este de aquí, el directo y el indirecto, se parecen al de desplazamiento. Eso está chido. Después nos vamos a aprovechar de eso, porque fíjense que realmente lo que estoy haciendo es como que el indirecto y el directo son ambos como casos especiales del desplazamiento, ¿no? Si al modo de direccionamiento de desplazamiento le pongo una constante 0, este 100 de aquí lo quito, queda un indirecto. Y si al modo de direccionamiento de desplazamiento le quito el registro, el R1 que está aquí, queda uno directo. Como que si a una máquina le ponemos modo de direccionamiento de desplazamiento en el diseño, tenemos de regalo dos, ¿no? Dos más, el indirecto y el directo. Es una buena opción, ¿no? Bien, este, aquí tenemos otro modo de direccionamiento, ¿no? El indexado suma el contenido de registro 4 con una dirección de memoria que, bueno, el contenido de una dirección de memoria que obtengo sumando dos registros, por ejemplo, ¿no? La idea es que uno de ellos funge como registro de origen, por ejemplo, el punto inicial de un arreglo y el registro 2 se va incrementando para ir direccionando todos los demás elementos en el arreglo, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros modos aquí bastante complicados, bien este, por ejemplo, ¿no? El escalado, ¿qué es esto? suma el contenido del registro 4 con el contenido de la memoria que está 100 bytes más abajo de lo que dije en el registro 2 sumado con un múltiplo del registro 3 es chale, ¿no? Eso se oye como muy complicado. El indirecto de memoria, el incremento, el autodecremento, eso está como guau, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Eran útiles, ¿no? Fíjense, el escalado, el escalado sirve para esto, fíjense, ¿no? Imagínense que ustedes querían, estamos en la década de los 70, ¿no? Nuestros lenguajes son como como Pascal, como Algol, ¿no? Lenguajes viejitos, este, y, por supuesto, tenemos esta circunstancia de la que ya hemos hablado muchas veces, tenemos máquinas que tienen memoria muy cara, este, muy poquita, ¿no? Y muy lenta, entonces, no queremos usar la memoria en la media lo posible, ¿no? Piensen un poco en nuestro contexto actual, ¿no? Quiero hacer un arreglo bidimensional en Java, no hay problema, ¿no? En Java los arreglos son, estarán de acuerdo conmigo, un arreglo bidimensional en Java es un arreglo de arreglos unidimensionales, ¿no? De hecho, es tan chido que en Java defino dinámicamente, por ejemplo, el tamaño de cada renglón de una matriz, puedo tener matrices donde el primer renglón mide uno y el segundo renglón mide ocho y el tercer renglón mide cuatro, ¿no? Porque puedo ir difiriendo a lo largo del programa cuánta memoria necesito para cada renglón del arreglo bidimensional en Java, ¿no? Claro, eso no era la circunstancia en la década de los 70s, ¿no? En la década de los 70s no podíamos hacer eso. Este, ahorita, ahorita va a ser claro por qué, ¿no? En la década de los 70s teníamos que poner en Pascal y en Algol y en esos lenguajes en Fortran teníamos que poner el tamaño del arreglo fijo al PUM, ¿no? Este arreglo es de, y con una constante, ¿no? Nada de variables, este arreglo es de 28 lugares, punto, ¿no? Así, todo estático. ¿Por qué? Porque la idea, la idea es que el compilador al ver tu código ya sabía cuánta memoria pedir, ¿no? Y entonces, pues definía estáticamente el tamaño del arreglo en la memoria. Este arreglo de memoria necesita 500 bytes, punto, ¿no? Tengo aquí el bloque donde se va a guardar el arreglo. Oye, pero yo conceptualmente en mi programa no accedo a un bloque, accedo a una matriz como esta, ¿no? Por ejemplo, accedo por renglón y columna, yo digo dos índices y me tienen que dar un lugar de ese arreglo. Sin embargo, la memoria no está guardado así. La memoria está guardado así como ahorita les voy a decir, ¿no? Imagínense que tienen esta matriz de 5 por 5, ¿no? Y direccionada conceptualmente nosotros en nuestro programa por renglón y columna, ¿no? El renglón 2, columna 3, por ejemplo, tiene un 13. Bueno, es este lugar de aquí, ¿no? Este, pero en la memoria están acomodados así. Este es el primer byte, este es el segundo byte, bueno, el segundo lugar, digamos, el tercer lugar, el cuarto, el quinto, el sexto aquí, inmediatamente después de este, en la memoria, en el mismo bloque de memoria, viene este. Están contiguos, ¿no? Después de un renglón pego el siguiente y luego pego el siguiente y luego pego el siguiente. Así están, ¿no? En la memoria acomodados. Pero conceptualmente yo en mi programa no quiero direccionarlos así, no manches, ¿no? Resulta que este lugar que yo quiero acceder aquí realmente es, como está en rojo ahí, el lugar 13 del arreglo, si fuera un bloquezote enorme contiguo de memoria. Pero yo no lo quiero ver así, yo lo quiero ver como el lugar 2,3. Porque conceptualmente así estoy trabajando con mi matriz, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues en mi programa en lenguaje de alto nivel yo utilizo 2,3. Pero el compilador va a tener que traducir eso porque el compilador ya reservó, ya me hizo el favor de que mi programa reserve un bloquezote de 25 bytes o 25 lugares, ¿no? Para guardar el arreglo. ¿Qué tiene que hacer? Entonces el compilador tiene que generar el código para traducir mi 2,3 en 13 que es el lugar, ¿no? Del bloque donde está el dato que yo quiero. Renglón 2, columna 3. El ancho de la matriz es de 5 lugares, ¿no? 5, tiene 5 columnas y el número de renglones totales también es 5%. Es una matriz de 5 por 5. ¿Cómo le hago para encontrar este 13 a partir del 2,3? Bueno, estás parado aquí en el renglón 2, ¿verdad? Quieres pararte ahí. ¿Cuántos renglones hay arriba de ti? Pues 2, justamente. Ah, ok. Cada uno de esos renglones tiene, perdón, ¿de qué tamaño es tu, cuántos cambios tiene tu matriz? ¿5? Ah, entonces 5 por 2, ¿no? Es el número de lugares que están arriba del renglón donde estás parado, ¿verdad? Y luego, ¿cuántos lugares, ya que estás parado en ese renglón, cuántos lugares tienes que desplazarte dentro de él para llegar al lugar que tú quieres? Ah, pues nada más utilizas el índice de la columna, que es 3. Entonces tú lo que tienes que calcular, bueno, el compilador lo que tiene que calcular a partir de tu 2,3 es esto. 2 por 5 más 3, lo que da justamente el 13, que es el lugar al que quieres llegar en el arreglo si estuviera acomodado un renglón tras otro en un bloque contiguo de memoria. Oye, pero estamos en la que los 70 no quieres tú generar el código, ¿no? Para calcular esta cosa a pata cada vez que te piden un lugar del arreglo. Ah, ya sé. Vamos a darle a la máquina un modo de direccionamiento para que a partir del 2,3 genere el 13. Un modo de direccionamiento como pues el escalado este justamente del que hablamos aquí, ¿no? A partir de la dirección de inicio de la matriz y sabiendo el número de renglones o el tamaño de bytes de los renglones podemos calcular a dónde hay que llegar, ¿no? en un arreglo. Así que este modo de direccionamiento el escalado se inventó justamente para poder direccionar arreglos en memoria en un contexto de una tecnología chafona, digamos que teníamos en los 70, no teníamos de otra y en donde no teníamos que generar programas cortos, ¿no? No podíamos darnos el lujo de hacer esos cálculos así a pata. ¿Y ahora por qué sí podemos? Bueno, ahora sí podemos porque las memorias ya no son tan lentas y ya no son tan caras, digamos, y entonces ahora podríamos ¿y a qué necesidad tenemos de estar haciendo estas cosas, ¿no? Es más, fíjate, hoy día yo le digo a Java, ¿no? Como decíamos hace ratito, hazte una matriz de cinco renglones. ¿Cuántas columnas? No sé, ahorita te digo, espera. Pues el primer renglón tiene dos lugares, el tercer renglón tiene cinco, este, el octavo renglón tiene veintitrés, no sé, ¿no? Cada renglón tiene un número diferente de entradas. Realmente, para poder hacer eso, lo que estoy diciendo, lo que dije hace ratito es que un arreglo bidimensional en Java es un arreglo de arreglos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que necesito guardar en algún lugar la dirección de cada uno de esos renglones, porque cada uno de esos renglones tiene un tamaño diferente. Cada uno de esos renglones te inicia en un lugar diferente, porque le pido memoria después, hago el new de cada renglón después. Así que, están en direcciones arbitrarias quién sabe dónde, cada uno de esos renglones. Si el arreglo fuera tridimensional, cada uno de esos renglones, además, tiene, por supuesto, ahora, una dirección de inicio de cada uno de sus pisos, ¿no? ¿Eso qué es? Ustedes lo saben. ¿Qué estructura de datos necesito? Este es un polinomio de direccionamiento, sí. Ajá, este es un polinomio de direccionamiento. Pero lo que estoy diciendo en Java, de hacer arreglos, de arreglos, de arreglos, ¿en qué se traduce? ¿Cuántas direcciones tengo que guardar para acceder a un dato de un arreglo tridimensional? ¿No? ¿Cuántos pisos tengo que bajar? Ajá, bueno. Pero, bueno, eso es polinomial, ¿no? Resultaría para un caso limitado. En general, en general, tengo una jerarquía, ¿verdad? Es, en este, ahorita, esto, este arreglito que tengo aquí, dice las direcciones de inicio de cada uno de los pisos. Tengo N pisos aquí. Cada uno de esos pisos es un arreglo que dice la dirección de inicio de cada uno de sus renglones, ¿no? Y luego, cada uno de esos renglones tiene direcciones de inicio de cada uno de sus columnas, bueno, sus entradas, ¿no? Específicas. Estoy teniendo una jerarquía que es un árbol. ¿Cuál es el número de nodos en un árbol lineario? Sí. En un árbol lineario, pues es 2 a la N, ¿no? Bueno, en un árbol binario, por ejemplo, 2 a la N, ¿no? Cuando hay N pisos, hay 2 a la N nodos en general. Es una cantidad exponencial de memoria la que necesito para guardar un arreglo de arreglos de arreglos, ¿no? Cuando necesito guardar un arreglo N dimensional, crece exponencialmente con N la cantidad de memoria que necesito para almacenarnos. Por eso no lo podíamos hacer en los 70, porque hubiéramos necesitado muchísima memoria, ¿no? Así que, por supuesto, en los 70 lo que teníamos que hacer era polinomios y direccionamiento, ¿no? Y entonces necesitábamos modos de direccionamiento para poder utilizar los polinomios de direccionamiento. Hoy día, en cambio, ya no tenemos por qué hacer eso. Ahora sí podemos darnos el lujo de gastar una cantidad exponencial de memoria para direccionar un arreglo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ajá, como dice Diego, bueno, log D N es como la altura vista en términos del número de hojas, ¿no? Pero, no, aquí estoy hablando de cuántos nudos en general tienes que tienes en cada, en el árbol completo, ¿no? ¿Qué es más óptimo? ¿Utilizar el polinomio o la memoria exponencial? Pregunta Diego. Este, pues, bueno, depende de qué quieras, ¿no? O sea, si lo que quieres es ahorrar memoria, por supuesto, lo que te conviene es hacer un polinomio y direccionamiento estaban hechos para eso, para ahorrar memoria, ¿no? Para tener la mínima cantidad de memoria indispensable para usar. En cambio, hoy día, digamos, como ya podemos gastar memoria, pues, hacemos arreglos de arreglos de arreglos de arreglos en Java, ¿no? Y, de todas maneras, los accedemos igual de rápido que como lo hacíamos antes. Por cierto, antes a lo mejor hasta nos tardábamos un poco más porque había que hacer las cuentas del polinomio, que no realmente eran rápidas, pues, pero bueno, ¿no? Entonces, pagamos cantidad de memoria por tiempo de procesamiento, ¿no? Es un trade-off entre esas dos cosas. Utilizar el polinomio gasta más tiempo y menos memoria y utilizar arreglos de arreglos de arreglos como en Java, pues, utilizar más memoria, mucha más, pero, pues, menos tiempo, ¿no? Solo hay que dar saltitos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, otra vez, este, en este, en este paréntesis que hicimos, digamos, nos damos cuenta de que hay un, igual que ya lo mencionamos antes, pues, hay un chorro de cosas que tienen que ver con cómo hacíamos o cómo hacemos las cosas en, a final de cuentas en la computadora, pues, y que se ven influidas por factores que son completamente ajenos a lo que uno sospecharía, ¿no? Aquí, realmente, el invento de estos modos de direccionamiento viene determinado porque no tenemos una cantidad de memoria para aventar para arriba y no queremos tenerla, ¿no? En un contexto específico en el que el hardware era lento y caro, ¿no? Y entonces teníamos que hacer cosas así. Es interesante, dado que uno ya lo sabe, pues, poder ver en perspectiva esas cosas, ¿no? Bien. ¿Qué modos de direccionamiento se usan de de veras? Ahora sí, ¿no? Ya actualmente, pues, ¿no? Pues, miren, en el modo de direccionamiento de registro se utiliza el 47.2% de las veces, un chorro, casi la mitad, ¿no? En el modo de direccionamiento de desplazamiento se utiliza el 31.6% de las veces, o sea, también un buen, ¿no? Ya juntos ya son más del 70%, ¿no? Este, algo sonó. El modo de direccionamiento de desplazamiento, por cierto, viene, decía yo, que viene de regalo 2, ¿no? El de desplazamiento y el directo de registro. Esos se utilizan el 6.1% de las veces y el 18, 19.8% de las veces, ¿no? También se usan un buen. Este, junto con, pues, porque vienen, porque se utilizan cuando se utiliza el desplazamiento, pues, ¿no? El modo de direccionamiento inmediato se utiliza el 15.6% de las veces. El modo de direccionamiento escalado, ¿no? Si lo usáramos para direccionar polinomios, para direccionar arreglos y demás, lo utilizaríamos el 3.3% de las veces. Es bastante poquito, ¿no? El indirecto de memoria, 1.4%. El de otros, .9, o sea, prácticamente nunca los usamos, ¿no? ¿Tiene caso ponerlos? ¿Uno? Mejor no los pongo, ¿no? Es decir, si ahora, si yo hoy día diseñara una máquina, no le pondría tantos modos de direccionamiento, no son necesarios, acudiendo a la ley de AMDAL, realmente lo que tengo que hacer es darle soporte o ponernos de direccionamiento como estos tres primeros, ¿no? De registro, de desplazamiento e inmediato. Ya con esos, me basta para tener cubierto prácticamente todo el espectro. Oye, pero es que yo necesito hacer cosas complicadas que me tengo que direccionar las cosas de alguna cierta manera haciendo operaciones. Hazlas, hazlas a patas, pues, de modo, ¿no? No te voy a dar un modo de direccionamiento en el hardware para que hagas esa cosa sofisticada que vas a usar tres veces en la vida, ¿no? Ese es el chiste. Bueno, el desplazamiento, digamos que pensando en darle al modo de direccionamiento de desplazamiento, el modo de direccionamiento de desplazamiento recordarán, ¿verdad? Está, vamos a ponerla otra vez, el modo de direccionamiento de desplazamiento recibe un registro y luego a partir de él una constante que nos desplazamos a partir del registro, ¿no? Vamos a la memoria, al lugar indicado por el registro 1 y luego nos desplazamos 100 lugares a partir de ahí para llegar al dato, ¿no? Pues, bueno, este, ¿de qué tamaño tendríamos que dejar este 100? Digamos, este 100 está guardado en algún lugar de la instrucción. ¿De qué tamaño tendríamos que dejar ese campo en la instrucción para que cupieran los números que utilizamos como desplazamiento? Bueno, Patterson y Genesis que se dedicaron a hacer justamente las estadísticas de esto, dicen que, como podrán darse cuenta, con 16 bits cubrimos pues todo el espectro, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño tendríamos que dejar el campo para poner el desplazamiento en una instrucción con modo de direccionamiento de desplazamiento? Este, para poder acceder a los datos que normalmente usamos en los programas. Eso lo definieron Patterson y Genesis y dijeron, pues esto es como una variable aleatoria, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta esa variable aleatoria. Y entonces obtuvieron esta curva de aquí que son las referencias a los datos, ¿no? Y referencias a código utilizando modo de direccionamiento de desplazamiento, ¿no? Y resulta, como les decía yo, que con 16 bits cubren prácticamente todos los casos, ¿no? si nos fijamos en la distribución acumulativa de esto. Entonces, 16 bits es una buena idea, ¿no? Para dejar como tamaño el desplazamiento en cada instrucción. ¿Tiene alguna pregunta? me gustaría saber si estoy siendo claro porque no me dan mucho feedback. ok. Bueno, eso es respecto al modo de direccionamiento de, digo, perdón, al desplazamiento. Perdón, le mutí sin querer. Eso es respecto al desplazamiento en el modo de direccionamiento de desplazamiento. pero también había otros por acá. Modo de direccionamiento inmediato, el operando aparece allí en la instrucción. ¿De qué tamaño tendríamos que dejar el campo en la instrucción para que quepa ese operando? Hay que ver de qué tamaño suele ser, ¿no? Entonces, también hicieron estadísticas de eso. ¿De qué tamaño suelen ser las constantes que pongo en la instrucción? Como operando inmediato. Es una variable aleatoria también, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues mira, se comporta así. Notarán, por supuesto, que con 16 bits también cubrimos ya prácticamente el 100% de los casos, ¿no? Así que usar 16 bits también para las constantes en el modo de direccionamiento inmediato para el operando que está guardado en la instrucción también es una buena idea, ¿no? 16 bits. Pero notarán, lo que hay que resaltar de esta parte es que para decidir de qué tamaño hay que hacer las cosas en los formatos de instrucción, para decidir eso de manera científica, digamos, para hacerlo de la mejor manera posible, lo que hicieron aquellos que forjaron, digamos, el paradigma RISC fue, pues, ponerse a hacer estadística realmente, ¿no? Para saber qué se usaba acudiendo a la ley de Andalas y de qué es lo que realmente necesitamos para ponerle justo eso a la arquitectura y no ponerle cosas que no sirven, que no se van a usar realmente, ¿no? Hacer una arquitectura minimalista, digamos, que atienda justo a las necesidades que tenemos que resolver y no otras, ¿no? No de más. Logrando hacer eso es como, como, por supuesto, se obtuvieron las mejores arquitecturas de la década de los 80, ¿no? Y, bueno, de las que heredamos todo hoy día, ¿no? Prácticamente. Este, y ahora, bueno, habría que preguntarnos ¿cómo especificamos el modo de direccionamiento? De eso vamos a hablar en la próxima clase porque tengo una junta ahorita. Entonces, tengo que terminar un poco antes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro por ahora? ¿Ok? ¿Ok? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Podría repetir para qué usábamos 16 bits? ¿Para... ¿Por qué usábamos 16 bits? ¿Para el desplazamiento e inmediatos, por favor? Sí. Ahí te va. Recordemos que estamos acá, ¿no? Tenemos modo de direccionamiento inmediato. En el modo de direccionamiento inmediato, el operando aparece allí en la instrucción. Entonces, imagínate la instrucción, ¿no? Tiene que tener un lock code, tiene que tener algunos campos que dicen, no sé, ¿Vete a saber qué cosas? Tiene que tener un campo para decir el registro 4 aquí, ¿no? Por ejemplo. Y luego, tiene que tener un campo esa instrucción para decir la constante. Esa constante 3 que está ahí debe estar guardada allí en la instrucción, en algún cachito de esa instrucción. ¿De qué tamaño tiene que ser ese cachito? ¿De cuántos bits tiene que ser ese cachito? No sé, dijeron, patria sonigénes y vamos a ver, ¿no? De qué tamaño suelen ser los operandos inmediatos que ponemos en las instrucciones. Entonces, fue que hicieron esto, ¿no? Dijeron, ah, mira, pues un 30% de las veces casi se utilizan operandos que caben en 3 bits, ¿no? un 80% de las veces se utilizan operandos que caben en 9 bits. La siguiente estadística puede llegar a la conclusión de que, ah, mira, pues con 16 bits cubrimos el 100% de las cosas, porque esta es una probabilidad acumulada, ¿no? Entonces, con 16 bits cubrimos el 100% de los casos. Es decir, prácticamente no hay instrucciones en donde el operando inmediato que se pone allí en la instrucción mira más de 16 bits o no sea representable en 16 bits, ¿no? Y luego también dijeron, a ver acá, en esta, ¿no? En modo de excedimiento de desplazamiento, yo digo, ¿no? En la instrucción digo un opcode, por ejemplo, suma, luego digo el registro 4 y entonces pongo un registro, pongo un cachito de la instrucción dice registro 4 y luego otro cachito de la instrucción dice este registro 1 de aquí, ¿no? Y luego otro cachito de la instrucción en algún momento tiene que decir este 100. ¿De qué tamaño tendría que ser ese cachito para poder decir los desplazamientos que típicamente usamos en los programas? No sé, vamos a ver, ¿no? Y entonces, pues, se pusieron a hacer estadística, ¿no? Y dijeron, mira, con el 70% de los casos está cubierto si utilizas 8 bits o menos, ¿no? Digamos, para acceder a datos, por cierto. Este, ¿hasta cuánto tengo que irme para cubrir el 100% de los casos o casi el 100% de los casos? Ah, mira, con 15, 16 bits, ¿no? Que tú le des de cachito en la instrucción para poner el desplazamiento, ya, ya la hiciste. O sea, prácticamente nunca utilizas un desplazamiento en un modo de direccionamiento de desplazamiento, prácticamente nunca utilizas un desplazamiento que no sea representable en 15 bits. 16 bits, ¿no? Sí. Vale, sí, gracias. ¿Sí quedó bien así? Sí, gracias. Perdón, otra pregunta. Sí. Bueno, no sé si tenga que ver con lo que estás diciendo. Me surgió esta duda, si con 16 bits cubres todo, entonces, ¿por qué en el sistema de archivos actuales que manejan las computadoras, los sistemas operativos son de 64 bits? ¿No tiene que ver o es distinto? Sí, no tiene que ver. Esto más bien está, estamos hablando de los operandos que utilizan las instrucciones y tú a lo que te refieres más bien es a identificadores en el sistema de archivos, ¿no? Sí, es otra cosa que no tiene que ver. En efecto. Gracias. Ah, de nada. Bien, ¿más dudas, preguntas? El próximo lunes es día feriado, ¿no? Entonces, espero que descansen en la medida de lo posible en su fin de semana largo. Si necesitan cualquier cosa, pues estamos en el chat, ¿no? Y, pues, pásenla bien. Que les vaya chido. Gracias por la clase. Muy bonito. Todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.